Pero luego le voy a regalar el dulce porque sabe que es de la dioba No, va que no va, yo se lo compré va No, ya no confío ya Peca Soy amante al chocolate, pero Hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal de mi pequeña familia Espero que estén bien, bastante bien Fíjense que vamos a entregar ahora una ayuda a Heidi Ustedes ya vieron la construcción que le hicimos La gente estuvo muy feliz, muy contenta Porque dice que la construcción quedó muy bonita Gracias a Dalila, a Magalía, al Rudy, a María Que ahorita no está con nosotros Ella nos apoyó bastante Ella nos ayudaron y pues la gente estuvo muy contenta Porque la casa quedó genial, dice, quedó muy bonita Es la primer casa que hacemos más recta que las otras Lo que pasa es que depende también No, el material El material Y lo importante fue de que vos te ayudó bastante Fue que lo cuadraste, o sea, con el cuadro Ajá, eso fue Si uno lo usa, escuadra, queda así el 100% como en mi casa Algo así Algo a la mitad Así es como uno aprende, empieza mal y termina Lo que pasa es que uno no nace saliendo No usar un trazo, eso fue Vaya, entonces fíjense pues resulta que una amiga mía Tiene un amigo suyo, así Puchica Puchica Miren pues Resulta que esa amiga mía Es una cuata, una amiga así va Tiene un amigo Un don que le conoce y vio un video de la Heidi Y dice que le conmovió tantísimo Que le dijo, hey, le mandaré algo a esa muchacha Pues ella nos lo mandó Y pues ahorita mismo nosotros vamos a hacer una compra De víveres Para llevárselo a doña Heidi Ustedes van a estar viendo esos videos Van a estar buenos Voy a grabar unos 6 minutos por acá Vamos a continuar allá Pidan uno, lo tanto, unos 200 de víveres Ahí para llevárselo a doña Heidi Y pues vamos a llevarle Vamos a llevarle lo más básico a ustedes Lo más básico para que ella pues pueda tener algo de comer Puede llevar también eso va Y me estaban preguntando que qué va a hacer Y me están preguntando que qué va a hacer Si va a ser niña, niño Tiene planta de varón Porque dice mi mamá que cuando uno tiene panzón así Te punta la panza y se le pare la narga Y la narga chupada Dice que varón Pero cuando la mujer está de aquí un mole Y la panzita así Dice la vuelta Y dice yo Dale, quiero verlo Porque fíjate que aquí hay un caso contrario Porque mi mamá dice eso Y la Alejandra está pura plana Y es una nena Una nena Vaya Igualita No hay otra Vaya Pues la verdad ella lo sabe La Heidi sabe Sí, ella le vamos a preguntar Hoy dice no hay que hacer un secreto que me hicieron a mí No creo que se lo haya hecho Porque como uno tiene Ultrasonido no se ha hecho Pues yo tampoco me lo hice con Jordi ¿Por qué ella está seguro que es un marón? Es un marón Y una señora me dijo Hay que agarrar un hilo Con aguja Y hay que ponérselo cabelo en el ombligo Por uno costado Y dice que si la aguja se menea es hembra Y si ya se ascibe El varón dice Y a mí se me hizo ascibe Y era varón Ah bueno Entonces no mienten Fíjense pues Vamos a entregarle esta ayuda a Heidi Y le vamos a preguntar ¿Qué en realidad va a ser? Si va a ser nena Va a ser nena O va a ser varón Alguna que otra persona Baby show Y esa cosa Pero el que sea borga el papá Porque como el papá no se mantiene A la cara A la cara Yo no esquilo ni prezo ni regalo a mi marido Eso Pero ni por una moneda ¿Cómo? ¿Así? No Vaya Entonces amigos míos A todos los que nos vayan a ver Vamos a ir a entregarle esta ayudita A Heidi Vamos a entregarle esto Va a estar muy contenta La verdad de que Ella está muy feliz Por todo lo que le hicimos Por todo lo que se le ha hecho Por todo lo que se le ha ayudado ¿Qué es lo que pidió la maga para ella? ¿Qué dice? Para la maga Está aprovechando ¿Qué pasa pues maga? ¿Qué estás haciendo? No Yo no me escondí Que la maga está aprovechando Ajá Qué pecado De la maga Digamos que ya te dieron tu cachetada De hecho Solo esperaste a tu izquierda Por todo Mala a la izquierda Va entonces Algo que quieran agregarle a mi amiga Ahí está Muchas gracias a esa amiga de botas Ahí está La van a contar Y que Dios la bendiga Donde quiera que se encuentre Y que ustedes Bueno Ruiz Están haciendo televisión Su otro cuñado Gracias a ella Y a la amiga Entonces No fue ella Un amigo de su amiga Un amigo Un amigo y una amiga De su amiga No es Mucha Tal vez no rompe Ustedes van a hacer Que ya no me manden pis También Mándenla a mi marido Él se va con la otra a comer Qué pecado Así no se va a olvidar Bueno Este es un video Con mi pequeña familia Gracias por estarnos viendo La verdad es que estoy muy agradecido Con ella Me va a ver Y eso yo lo sé Muchísimas gracias Vamos a continuar Cuando estemos allá En la casa de ella Ustedes Va a llevar frijol Frijol De veras Una libra de tomate Y cebolla Y una salvia Eso Eso Eva Bueno Entonces vamos a continuar allá Vamos a llevárselo No se vayan a despegar De este video Va a estar muy bueno Ustedes Vamos a entregarle a Heidi Está muy contenta Por el apoyo Que le brindan Gracias Dios te bendiga Y pues Vamos a continuar Cuando lleguemos a la casa Ya saben Vamos a ir a hacer las entregas Gracias Acompáñanos Ok amigos míos Llegamos a la casa de Heidi Está bonita Batufi Chulísima Todavía no la había visto Miren la casa Ustedes Es hermosísima Ya solo hizo la galerita El esposo Ya quedó nítida Nítida Estamos muy felices Porque todos nos apoyaron De una buena manera Ustedes Entonces Vamos a ver Este Ahorita vamos a entregar Las cosas Gracias a la amiga mía Y Y a su Amigo Entonces Amigos míos Estamos Trabajando fuertemente En las ayudas sociales Queremos ayudar Queremos ayudar A mucha gente Pues para que se ayuden Se beneficien De una gran manera Va Entonces Hoy está Magalí con nosotros Dalila Este Mi esposa Y al Rudy Así es de que Vamos a entregarle A Heidi Heidi ya que Pues le hicimos su casita Está muy contenta Vamos a ir entonces A entregarle La ayuda Entonces quiero decirles Que Este Vamos entonces Ustedes Vamos a ir a entregarle Estas cositas Muy contentos Muy satisfechos Vamos a ir a entregársela A Heidi Y pues vamos a escuchar Las palabras de Heidi También miren la casita Ustedes Que es muy bonita La neta que si Está buenísima Buenos días Buenos días ¿Qué tal está? Aquí ya está bien Todo bien Le venimos a dejar Unas cositas Este Se comunicó Una persona Que me conoce Bastante a mí A todo el grupo Y pues dijo Que un amigo De ella Le había Mandado un dinero Para que le mandara Sus cositas A usted O sea Mandarle alguna ayudita Entonces Hicimos unas compras Aquí ve Rudy La Rebe Y la Dali Tienen las cosas Y le vamos a hacer entrega Ya que pues Ella tuvo a bien Mandárselo Entonces Dali Entreguele ahí El cartón de huevo Lo más básico Le trajimos Cartón de huevo Este Jabón Eso Entonces Entonces Eso Exactamente Entonces Algunas palabras De su persona Hacia A esta persona Que mandó La ayuda A este Heidi Yo le agradezco Mucho que me estén Ayudando Gracias Se dio la bendita Ok Muchas gracias A los que van a ver Este video Miren Aquí está Heidi En su humilde hogar Yo quiero Yo quisiera Que se venga Un aguacerito A ver que tal Le funciona A la casa Si no le funciona Al cien Pues No Que le funcione Amor Que me diga Usted Fíjese que Bueno pues Lo tomó por otro lado Nosotros Para ver nuestro trabajo Ajá Para que se la lleve Pues Como le hicieron Está bonita la casa Ya que Ellos están ayudando No 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 Yo lo que me refiero Es que Vamos a ver Si lo Lámina Para mi cocina Apenas Y para mi sombrita Ah Pero ya tiene Ya le quedó Al cien Lo principal Ah si Miren que quedó Muy bonita Otra Yo Así dice Ah si Eso Solo Dios Está bonita Va Esos son los tubos Que yo te dije Son de 4x4 Quedan bonitas Bueno que para dios Nada imposible Pero no creo Que se mueve No Lo que yo le estoy dando A entender es que A ver si no le azota El agua Pero le entra aire En esos espacios Rico Allá dentro No va Es que tiene buen alero Dice el muchacho Dice el muchacho Que ahí pega mucho sol Lo vamos a ahogar Un pegadito Ahí en el suelito Un cheno de agua Un coquito aire Está muy contento Entonces Tiene fresco Si Exactamente Regaba agua Bien fresco Hasta más fresco Que el piso Si Si por la tierra Bueno Fíjense pues Le entregamos Le entregamos Esa ayuda Gracias a esas personas Algunas palabras Que tenga el público Este público Vale Yo quiero que diga Que hay que resumir Lo que dijo Que el Tu amigo O tu amiga Que fue Que Una muchacha Dijo Que Que es Lo que usted Saber Si ya sabe O no sabe Si sabe Que es lo que va a tener Si es nena Una nena Vaya Ahí está la respuesta Hombra Va a ser la nena Hizo Tres anillos ¿Ah? Ya Para el día De pago Ah Para el día de pago Lo va a hacer Porque Ah bueno Pero como ya sabe Hernán Es de ella Mi hija Ella Es de ella Ah O sea que usted Es de ella Apuro O sea que usted En su punto de vista Nada más Dice que es una nena Es una suposición Por los mismos Supositorios No No Las mismas Características Que es la nena Primero Así lo tiene Con esta Ajá Ah bueno Y va a ser Coloche A ver A ver si O sea que A ver si Mira con él La panza Está chiquitilla Tenía yo Una noche En la panza Y con ella Sí Todo es Muy diferente Oya explot Con un varón Ah Bueno Gracias entonces Ahí a la amiga A la cuata Muchas gracias De verdad Te agradecemos Bastante Al amigo De la cuata Sí va Y un saludo Para mi cuate También Va Un saludo Para el cuate Entonces amigos Amigos míos Ahí tenemos ya Las ayudas Gracias Dios les bendiga Bastante Mira Sí Mira La Sí Está ahí La La Una vez Hasta la próxima Entonces Muchas gracias